Música Creo que sin estas manos, no tengo otra Música 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 Vamos a estirar la mano del cuerpo y estirar. Bien, a ver. Inhala. Inhala. Una más. Inhalo. Inhalo. Bajo ahí. Inhala el cerebro. Estira. Baja lentamente. Ahí. Cambio. Cambio. Relaja otros. Voy a ir arriba. Cambio. 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 Vamos a saltar la mano del cuerpo y estirar la rodilla. Vamos. Me quedo ahí. Bien. Bien, chicos. Sube lentamente. Bien, chicas. No te vamos a ir en la clase el día de hoy, ¿ah? Vale, contadelo. Vale. Masa, masa. Mása. Mása. Mása, masa. Mása, masa. Mása, masa. Mása, masa. Mása, masa. Voy a estirar diagonal. Si, ten. En un poco. Tira diagonal. Esa mira de cariño, perdoné Porque antes de tener Es una vez en mi alma 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 Yo casi fui Yo casi fui Me quedo ahí ahora, llévanos al ojo Para mí feliz De vivir Preparo Tras B Tras B en casa No te voy a confiar Aunque todo el ojo Sin darle que hacer Yo no quería más Hoy no me voy a confiar Más grande Mucho más Muy bien además Uno Dos Y ahora cierro Otra más Uno Dos Tiro Tiro Regreso Bien Repite Cierra Bien Una más Voy a cerrar Último Tiro Bien Repita Preparo Que eleva rodillas Tiro Dos Dos Chiquito Nada más Va Agrega el brazo Ahora Dos, regresa Una vez Ahora Mira, arriba Abre Arriba Abre Mira, ahora Vete Vete No te quiero No te quiero ver jamás Último Me quedo ahí Vamos Mira, gira la figura Vamos Bien Ahí, mira voy a preparar el ejercicio arriba me llevo ahí mira baja arriba abajo 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 voy a abrir voy a cobrar sube, sube, sube 3 2 sube sube baja sube 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 ¡Suscríbete! 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 Fueron la cadera ¿Qué dices? Chiquito ¡Qué grande! ¡Cierto! 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 Mira tu boca ¡Cierto! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Último de uno ¡Bájate! ¡Uno! ¡Bájate! ¡Dos! ¡Y uno! ¡Ahora! ¡Vaya a hacer el cuerpo con la goma! ¡Bájate! 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 Ahora, salto. 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 Now, salto. Ahora, salto. Ahora, salto. Now, 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 salto. Con mucho amor No me importa No me importa Que no me importa Que no me importa Lo mismo en el ritmo Se muerde que es el ritmo Se muerde que es el ritmo Lo mismo en el ritmo ¡V! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vas! Tratada adelante. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuece! ¡Dos! ¡Repala! ¡Vamos! 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 Ahora abajo dos, tres, la línea que lleva. Uno, dos, la línea que tenemos. Alcernado. Alcernado. Tres. ¡Suscríbete! 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 1, 2, 1, 3 Ahora, 2, 1, hombro 2, 1, más Voy a subir 2, 2, 1, más 2, 2, más arriba 2, más arriba 1, 2, cadera Rota 2, cadera Rota Voy a cambiar de lado Abro 1, 2, 1 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 3 Múיקo 2, 1, 2, 3 Hey A Activision 1, 2, 6 3, 2, 1, 2, 1 3, 2, 1, yeah 4, 1, yeah Cadera, caja, caja, caja. Tratio, abre, ojo, 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 trato. Uno, dos, hasta arriba. Cadera, caja, caja, caja. Tratio, abre, ojo, ojo. Vamos, padre. Cadera, caja, 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 caja. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡B oh! ¡B oh! ¡Ah! ¡Ego! ¡Marina ! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Arriba! 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 ¡Mueve! ¡Mueve, mueve! ¡Inagüil! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Seguro! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Por mis transportes Último, va En ser De amor, amor Nos quedan muchos Por llorar Si soñamos Con amor Mis sueños de hoy Son adiós Quiero hablarte Al oído Una, otra, otra Último, va En ser De amor es tu vida Ahora Elévalos Último, abre Cuatro, tres, dos, uno Elévalos Abre Cuatro, tres, dos, uno Si soñamos Con amor Mis sueños de hoy Son adiós Los ojos fuistes ¿Por qué nada? ¿Por qué nada? ¿Por qué nada? ¿Por qué no en todo lugar? ¿Por qué nada? 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 Felicidad 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 Que amor que nos crece No se descanso y perdida No hay otra mujer que pueda tener color Amor que hay que llorar Felicidad 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! 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 ¡ ی избren! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ag Virginia! ¡Fuera! ¡Báilalo! ¡Mónica! ¡Más! ¡Mirá que nos va a dar risa! ¡Mirá que me damos! ¡Más, dejas! ¡Más, dejas! ¡Mirá que nos va a dar risa! 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 A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. 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 A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, 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 a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!